Yinka es un joven de Pradera que se inspiró en la partida de un ser querido para componer en el género rap. Su sueño cantar al lado de los grandes en este género. Cristian Andrés Daza, más conocido como Yinka, nació en Pradera Valle y viene de una familia muy humilde. Desde temprana edad se apasionó por la música, en especial por el género del rap. Su ídolo principal fue el rapero Eminem, quien se ha convertido en uno de sus principales referentes para su carrera musical. Considera que, como todo en la vida, nada es fácil, Yinka ha recorrido largos caminos. Su primera inspiración se basa en un hecho muy triste, la muerte de su abuelo, donde nace su primera composición. Hoy sigue en ruta con su proyecto musical y presenta su más reciente lanzamiento. Grabamos un álbum que se llama Trampolin, que se compone de seis canciones. En ese momento lanzamos el sencillo Cuéntale y estamos a la espera de la programación de lo que nos diga Crea Sonidos para seguir lanzando los demás temas. Pero vamos a seguir trabajando con el tema de la música, del rap, del hip-hop, de la música urbana. Vienen muchos temas muy especiales para todos ustedes. Desde sus más profundas tristezas nacen nuevas inspiraciones, lo cual lo motiva a seguir escribiendo. Algún día este rapero soñador espera cantar junto a artistas reconocidos como Eminem y Mike Auer. Cuéntale que somos más que amantes, diles que no hay razón para esconder. Lo que siente tu piel por mi piel. Cuéntale que ya no es como antes, que la vida se vive una vez, que la suya te tocó. CómplNo.